Muy buenas a todos los marineros que me seguís a través de este, vuestro canal de World of Warships por Youtube Soy Choche, aquí estamos un día más, nuevo análisis, toca en este caso analizar el Austin Crucero de Tier 10 que se obtiene por A0 No sé exactamente qué cantidad, será 28.000 o 30.000 Que rebajado con cupón se os quedarán en 20 y pocos mil, es decir en 22, 23.000 No sé si por aquí Charlie se acuerde y me lo puede decir por el chat, pero por ahí andará Así que nada, voy a implementar una manera nueva de hacer las reviews que es, y no os voy a mentir Que a fin de cuentas yo tiro mucho, cuando no conozco un barco hasta que no lo juego, tiro mucho de la wiki Vamos a leer lo que pone en la wiki y ahora voy yo también analizando en el puerto Y en partida pues yo mismo voy viendo si esto de la wiki pues tiene sentido O si junto con mis impresiones lo podemos contrastar De acuerdo, aparte veremos los módulos, etc. Vamos a hacer una review completa, es un nuevo formato de review que voy a probar Porque yo tiro mucho de wiki, gente Para lo nuevo, lo que sale nuevo, no lo que pruebo Lo que pruebo tiro más de contaros mis experiencias Pero de lo nuevo tiro mucho de wiki, así que vamos a leerlo Austin La única forma real de explicar El Austin es compararla con su contraparte más cercana en el juego Atlanta Ambos son cruceros ligeros de la clase USN armados con rifles y torpedos de 5 pulgadas Ambos son buenas plataformas antiaéreas para sus respectivos niveles Tiremos los antiaéreos Ambos son barcos con armaduras delgadas que se castigan fácilmente Si se les pilla desprevenidos Muy parecido a lo que pasa con el Worcester, por ejemplo Dicho esto, los capitanes deben ser conscientes De que las pequeñas diferencias entre estos dos barcos Pueden causar serias diferencias Entre sus respectivos estilos de juego Bueno, yo ya os digo que me he echado alguna partida con él Y a mí a lo que me recuerda mucho su estilo de juego En cierta medida es al Worcester La batería principal del Austin Costa de 12 cañones Tres delante, tres detrás De 127 milímetros Son dobles Dispuestos en 6 torretas con 2 rifles cada una A diferencia de la Atlanta, le faltan las torretas de las alas Lo que reduce su andanada en un par de rifles Las alas imagino que se referirán al centro o algo Si bien esto no cambia drásticamente la producción de daños del barco A veces se puede notar en términos de si un barco sobrevive o no Esto también influye en la cantidad de incendios provocados Ya que hay menos proyectiles para provocar un posible incendio Armado con perforaciones de alto explosivo HE y semiblindaje Es decir, SAP Proyectiles que es una amenaza contra destructores Que se encuentra ya que en cualquier tipo de proyectil infligirá grandes daños Es decir, sea con SAP o sea con AE En ese sentido, muy bien, muy adaptable Contra cruceros los capitanes deben tener en cuenta que no tiene perforaciones de armadura Como su contemporáneo de nivel 7 Se refiere a proyectil AP Esto significa que obtiene ángulos de rebote más indulgentes Es decir, que perdona más con los rebotes Y por tanto puede enfrentarse a barcos que presentan más ángulos Que con la perforación de armadura contemporánea Perdón, lo he dicho mal Esto quiere referirse a que perdonan más las angulaciones extremas Los SAP tienen mejores ángulos de penetración que los AP Combinado esto con valores de daño decentes para sus proyectiles Perforantes semiblindados Le permite llevar su peso donde el Atlanta no pudo Lo comparan mucho con el Atlanta Se aconsejaría a los capitanes que se quedaran con los explosivos de alta potencia Si el acorazado tiene más placas de, o sea, tiene más de 32 milímetros Es decir, si os encontráis con un acorazado de más de 32 milímetros Es decir, que no sea un inglés, no sea un francés y tal Se aconseja tirar de explosivas para hacerle incendios y todas estas cosas Aparte de que en superestructura sí que le penetráis con explosivas, ¿vale? Esto es porque las AP de este bicho se quedan en 36 milímetros, ¿vale? Por ejemplo, ya a un americano no le entraríais Sin embargo, cuando se trata de acorazado, nada El Austin también tiene otra ventaja sobre el Atlanta En forma de amplificador de recarga de batería principal Este es el consumible importante Este permite reducir su recarga base de 8 segundos a menos de 2 segundos Literalmente, llover sobre el enemigo Ahora vamos a ver el respawn y la duración de este consumible, ¿vale? Porque lo que tenéis que tener en cuenta Que yo este Austin lo jugaría muy, 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 muy de apoyo O muy secundariamente, ¿vale? Para no morir y tal Cuando no tenéis el consumible de recarga A no ser que estéis en un sitio en el que os encontréis muy seguros Y cuando tengáis el consumible, pues sí que os podéis poner más agresivos Austin luce un par de montajes de torpedos quíntuples Ubicados en el medio del barco Los jugadores familiarizados con los torpedos del Fletcher Se sentirán bastante cómodos con un alcance de 10,5 Y una velocidad de 66 nudos Es decir, tiene, entiendo yo Una lanzadera quíntuple en este lado Y otra lanzadera quíntuple en este lado ¿Vale? Seguimos, 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 seguimos Utilizando Dice, esto le da a los capitanes un lujo Que no ofrece muchos otros cruceros estadounidenses Utilizando su velocidad decente Los capitanes pueden utilizar estos torpedos para expulsar destructores enemigos La típica técnica conga, que os digo yo Que se esconden en el humo o que Tienden a una emboscada propia O sea, cuando se suelen poner cerca de islas y tal Además, con las modificaciones adecuadas y las habilidades de la tripulación El Austin en teoría puede disparar sus torpedos sin ser detectado Porque se quedan 9,3 Pero, en el mejor de los casos Esto les da a los capitanes solo un kilómetro para trabajar Es decir que, como bien dice esto No lo usaría como un torpedero O sea, es un complemento a los torpedos Pero no para usarlo como un torpedero Aparte de su uso ofensivo principal Los capitanes también pueden hacer uso De estos torpedos para ayudar a medir La velocidad y la dirección de un enemigo Para apentar mejor su batería principal O elegir una posición desde la que atacar Bueno, si, esto es que con la bandita gris Podéis ver si varía el rumbo y tal Pero, sinceramente, a mi me parece esto Una gilipolle, ya se ve si estáis atentos al barco Como la mayoría de los cruceros estadounidenses de Tier 10 Trae una fantástica cantidad de fuego antiaéreo Con 6 cañones de 76mm En 3 torretas de costado El Austin cuenta con un poder antiaéreo decente Cosa que se duplica Con la batería principal de doble propósito Lo que implica un promedio de 422 de daño por segundo Lo que lo convierte posiblemente en el crucero antiaéreo De Estados Unidos más fuerte Del juego Vaya, vaya hombre, no sabía yo esto Al momento describe este artículo Lamentablemente, aunque también se beneficia del consumible defensivo No tiene cargas ilimitadas como el Atlanta No sabía yo, no recordaba que el Atlanta tenía cargas ilimitadas Los jugadores de Austin descubrirán que tiene un grupo de salud pequeño Solo 30.700 Solo tiene 2.200 puntos más que un Atlanta Estando este en Tier 7 Con el blindaje más grueso fuera de su ciudadela de 32mm Ahora lo veremos en... Mirad, lo ponemos aquí directamente para que lo veáis Lo veis, ¿no? Tiene aquí una chapa de 32mm Y aquí tiene 95mm Es bastante frágil en comparación con los cruceros del mismo nivel Si bien, afortunadamente es más grueso Que la blaga de 13mm de la Atlanta Los proyectiles que normalmente pasarían por encima de la Atlanta Contra el Austin causan mucho más daño Dice Afortunadamente viene equipada con consumible de reparación Que permite que los capitanes recuperan la salud perdida En la batalla y ayudar a prolongar la vida útil de la nave Bueno, lo que esto quiere decir básicamente Es que aquí tenemos... No somos... Con esta plancha de 32mm de aquí Papel totalmente como un Minotaur por ejemplo Pero sí que... Esto con ciertas penetrantes de ciertos cruceros En vez de pasarnos de lado a lado O de algún acorazado sobre todo Nos la vamos a comer con patatas Sobre todo si pega aquí ¿Vale? Va a perder penetración al penetrar esto Y nos va a detonar dentro Entiendo yo que es eso Los capitanes... Que disfrutan de jugar a Atlanta Probablemente disfrutarán el Austin Hay algunas similitudes en su estilo de juego Pero los capitanes deben saber que hay varias distinciones La primera distinción es que el Atlanta Tiene un radar de vigilancia Por lo tanto, si bien es eficaz para limitar destructores Como su contemporáneo No debería liderar cargas Es decir, empujar y competir contra destructores enemigos Podría decirse que los capitanes Podrían mejorar su movilidad Y utilizar la hidroacústica Usa la estrategia tradicional de islas para cubrirte Y arcos de proyectiles altos para despejarlas Sobre la base Es decir, un islero de toda la vida de Dios Como el Worcester Sobre la base de la idea De mejorar la maniobrabilidad Algunos capitanes pueden preferir Especificarla Para disparar en aguas abiertas Lo que puede tener cierto éxito Tirar en aguas abiertas a veces es una opción Por lo que dice aquí Pero esto requiere una combinación de habilidad, suerte Y construcciones de capitán Que hacen que sea difícil recomendar Que los cruceros estadounidenses sean los mejores Para esta configuración Es decir, gente, moviéndoos por ahí ¿Vale? Por mar abierto Como es obvio Combine esto con los torpedos El acceso a consumible antiaéreo Y el refuerzo de la batería principal Así como la hidroacústica Laustin se destaca En bloquear puntos clave En el mapa Y reducir unas más enemigas Que tienen la mala suerte De entrar en el punto de mira Es decir, este es de jugarlo con paciencia En islas Y si estás detrás de una isla Y viene un empuje enemigo Vas a tener mucha capacidad de frenarlo Disculpad que tengo ahí un agapornis nuevo Aquí viene la parte interesante Ventajas y contras ¿Vale? De laustin El revestimiento lateral del casco Tiene un grosor de 32 milímetros Ideal para rebotar proyectiles AP Con el ángulo adecuado Otra ventaja Velocidad de desplazamiento Rápida de batería principal Otra ventaja A pesar del calibre del arma Tiene arcos de proyectiles Bastante planos Y una balística decente Es decir Se tira cómodo con él Muy buena probabilidad de HE Es decir, aunque tenga SAP Hay que usar también los HE con este Los proyectiles SAP Tienen ángulos de penetración mejorados Y una penetración bruta de 36 milímetros Es decir, tenéis que tener muy claro ¿Contra qué lo podéis tirar? Podéis tirarlo a cruceros de lateral Y a corazados ingleses y franceses de lateral Ya ahí para arriba Empezaría yo a tirar explosivas Un lanzador de torpedos quíntuple por lado De 10 kilómetros y medio Buen alcance, velocidad y daño Potentes antiaéreos Con consumible antiaéreo Tiene consumible de reparación Con una carga adicional Es decir, no es necesario Yo no le metería siquiera El superintendente Y esos 3 puntos Los pondría en tener más puntos de vida Ahora lo veremos El consumible de recarga de batería principal Es ilimitado Y proporciona un aumento masivo ¿Vale? No es como el francés que reduce la mitad ¿Vale? De 7 a tal O de 8 segundos a tal Sino se va por debajo de De 2 segundos, eh Excelente manejo del barco Tiene una velocidad máxima buena Buen radio de giro Y buen cambio de timón Es decir, no vais a tener problemas Para moveros entre islas O a veces para hacer alguna maniobra De huida y tal Si estáis a mal abierto Aunque no sea la manera más Óptima de jugarlo Muy buena ocultación Tiene 9,3 ¿Vale? Ahora vamos a los contras El grupo de salud más pequeño De nivel 10 Ciudadela expuesta Vamos a ver aquí Ahí la tenéis Todo esto de 90 mililitros En la ciudadela Desgraciadamente Así que cuidado con eso Por eso alguna vez me han reventado Su armadura es demasiado Es demasiado gruesa Para permitir que los proyectiles Sobre penetren Pero demasiado delgada Para proporcionar una protección significativa Podría decirse que es el cruceo más frágil De su nivel Es decir Que a menos que estéis Contra calibres no muy grandes Es decir A menos que estéis contra un típico 203 Y estéis así muy angulados Todo lo demás Os va a destrozar ¿Vale? Corta alcance de batería principal Estamos hablando de 15 kilómetros ¿Vale? Pero con la movilidad y camuflaje Que tiene es explotable Sin modificar la velocidad de disparo El outing es bastante decepcionante Es decir Esto quiere decir Que para tener cañones de destructores Cuando no tenéis el consumible Tirar cada 7 segundos Y eso que llevo la mejora de recarga Pues la verdad Que va muy justito Y después El potenciador de recarga De la batería principal Tiene un tiempo de acción breve Y una reutilización prolongado Vamos a verlo Solo dura 15 segundos Y después tenemos que estar esperando Dos minutos A que A que A que tire ¿No? A que A volverlo a tener disponible Entonces bueno Es un barco que hay que jugarlo Con mucha inteligencia Porque en muchos casos A menos que sea contra un enemigo Que ya esté distraído Cuando no tenéis el boost De recarga Yo diría que No es conveniente Con esta hacer intercambios ¿Vale? Contra alguien En igualdad de condiciones Nunca Porque es que vais a salir perdiendo De calle Con 127 milímetros Disparando cada 7 segundos Y siendo que tiene tan poquita vida Y es tan frágil Pues Hay que jugarlo con mucha paciencia Está claro Ya vamos a hablar De la disposición de blindaje Los puntos de vida 35.200 Pero porque creo que le tengo Habilidad de comandante La artillería Ya la hemos visto El alcance sobre todo Los proyectiles Up 808 metros por segundo Pero dice que la balística Es buena Ahora nos fijaremos En batalla Y la probabilidad De incendio Para ser un 127 Está muy bien 10% Si Si tenéis el consumible Haciendo efecto Vais a incendiar Si o si Al que pilléis ¿Y aquí qué pasa? Ahí Ahora Cayones antiáreos Muy buenos Maniobrabilidad 670 Efectivamente Tiene muy buen Muy buen radio de giro Y el cambio de timón de base Va muy bien Lo que pasa que yo Le meto aquí aceleración Porque para un juego guillero La aceleración es Básica ¿Vale? Fijaros que ya tenemos 4 curas De base Nos quedamos con 3 hidroacústicas Aquí la verdad Que estaría bien Que Charly le metiese La del tiempo El aumento del tiempo De la hidroacústica Por lo cual Pasaríamos de De 110 segundos Pasaríamos a De 110 segundos Pasaríamos a ¿Cuánto? Vamos a verlo A 132 segundos Bueno Y el ocultamiento Esto es una maravilla Fijaros 9,3 ¿Vale? Entonces Pues eso Es un bicho Que no recomendaría yo jugar A no ser que ya tengáis Llevéis Yo que sé Dos años jugando Y tengáis Estáis puliendo Vuestro estilo de juego ya Bueno Mejoras Modificación 1 El armamento principal Por supuestísimo En el hueco 1 Hueco 2 Protección de la sala de máquinas Si tuviese carbón Yo le pondría La mejora 1 De la búsqueda hidroacústica Le va a ir muy bien Ya que no le hemos puesto Superintendente Pues tener una Curita más O sea Un 20% más En cada una de esas 3 se nota Modificación de la propulsión Para acelerar Más rápido Modificación Uno de los sistemas de tiro En el tercer hueco Que se me ha olvidado Para tener ese extra De protección ¿De acuerdo? Ocultación Ocultación Por supuestísimo Y aquí Recarga Se podría meter al alcance Pero yo lo recomiendo Recarga Porque a 15 kilómetros Que llega Con 9.3 de camuflaje Veo que tenéis muy Muy buen margen Y ahora en batalla Veremos el tiempo Que tarda en volar El proyectil a 15 kilómetros Ya llega un momento Que empieza No merece la pena ¿No? Que tiráis tan lejos Para eso hay otros cruceros Es mejor Pues como digo Acechar y tal Bueno aquí veis Las habilidades Le tengo puesto En el primer hueco Última resistencia ¿Vale? Para que Si me joden algo Pueda seguir moviéndome Muy importante Con este barco Segundo hueco Objetivo prioritario Por supuesto Saber cuántos focus Nos están haciendo Si no nos están haciendo focus Si nos apunta Uno Dos Tres En barcos como estos Super conveniente Aquí le llevamos Subido de adrenalina En tercera línea Siempre hay que ponerlo Acompañado En este caso De experto en supervivencia He preferido subir Los puntos de vida Del barco Ya que los tiene muy cortitos A poner el superintendente Porque ya con cuatro curas Vamos que chuta ¿Vale? Usar una quinta cura Con esta clase de barco Según avanza la partida Es muy improbable Último hueco Ocultación Por supuesto Para llegar a esos 9,3 Y aquí Le hemos puesto En minoría Que nos va a servir Muchas veces Muy a menudo Un extra de velocidad Y un extra de precisión Cuando la cosa se ponga fea Se nota Y claro Aquí podría poner esta Pero va a ser muy raro Que tenga alguien Por debajo de mi distancia De espoteo A veces algún destructor Y tal Pero es que ya tengo El boost Va a ser con el boost Cuando se va a notar Para reventarlo Entonces yo creo Que le pondría esta Que fijaos No aumenta el daño De sap Y de los De los dos Aumenta Los dos Joder que buena Yo pensaba que era solo Desde los AE Y siempre y cuando El calibre No pase De 149 milímetros Que es el caso No perdemos Ocultación Entonces si Va a ser esta Antes que esta Porque esta va a ser Va a hacer efecto Todo el rato Y ya de última Sería ponerle Pues bueno Un poquito Un poquito Más de duración De No Esto es el tiempo De recarga El tiempo de respawn El tiempo de respawn Esto es Velocidad de los Torpedos Tipo de proyectil En camino Pues si Visto Visto las cosas Que podemos poner Por aquí Las torretas En cuanto Le giran No Le hace falta Giro de torretas Un 10% A los Antiares Pero sobre todo Se va a notar En En ese Consumible A ver un segundito Tiene experiencia Libre De comandante Vamos a ponerle Esta Ah que me falta Uno Su puta madre Joder Si si Yo también Charlie Si Sobre todo Para Porque las demás Como que Como que no Estoy yo contigo Charlie Le pondría Esta Algo hace Sobre todo Para Sobre todo Para Para esta Para La recarga De cañones Que como tiene Un respawn Largo Pues se va a notar Bajar de 120 120 Menos 10% Ya serían 108 Segundos Entonces Pues si Se nota Le voy a poner Esa Pero es que Después voy a tardar Mucho en llegar A esta Si tu me lo dices Se la pongo ¿No? ¿Quieres que le ponga Esta ya? Venga Vamos a ponérsela Total Porque Para la otra Falta todavía 500.000 Venga Hecho Bueno Ya tenemos Las habilidades Los módulos Vámonos a batalla Y a ver Que sale por ahí Un bichejo Que yo personalmente Lo juego muy parecido Al Al Worcester Lo que pasa que He tenido mala suerte En el sentido De que Me han petado Desde El quinto pino De manera importante Con él De una sola salva Y mira que Le tengo la banderita Y tal Pero Pero bueno Cosas que pasan En batalla Vamos a ver Aquí en principio Tier 8 No hay que confiarse Aunque seamos Top tier Nunca hay que confiarse Vermon Curfus Vale Aquí en principio Vamos a ir A la isla A la croqueta Esta Vamos a venirnos A esta croquetilla Y a ver Que pasa Bueno Como podéis ver Bala Explosiva Y bala Y bala Sarp Proyectil Sarp Proyectil Explosivo No tiene AP Y después Esto la verdad Que es una pasada No No tiene No tiene límite En el sentido De que De que no tenemos Plan 5 O tal Pero si os fijáis Tirándolo cada Dos minutos O sea Teniendo un Respound De dos minutos Pues al final Estáis cuenta Y en una partida Lo más larga posible Que poneros que empiece La acción a partir De Los 17 minutos Pues luego tenéis que Esperar Estar esperando Dos O sea Tendréis Básicamente 7 Entre 2 Tendréis para usarlo Unas 7 Veces En el sentido De que no paráis De usarlo Que eso es muy raro Entonces al final Si os dais cuenta Podéis redondear A 5 Sería bastante Similar A tenerlo Limitado ¿No? Como los consumibles De toda la vida de Dios No sé si me vais siguiendo Lo que os quiero decir Que los propios Respawn Limitan Las veces Que lo vais a poder usar Por partida Como os digo Poneros a partir Del minuto 16 o 17 Que empiece la acción Pues tendréis para usarlo Si no dejáis de usarlo Cada vez que tengáis El respawn Disponible Pues unas 8 veces ¿Vale? Pero eso es lo que os digo En una situación De laboratorio Que no dejéis de usarlo Y tal No No me gusta Tirarle a ese Vamos a probar Vamos a probar aquí Con un side scrapping Que se me olvida La hidro Y tengo hidro Que estoy gilipollas Tener consumibles Para no usarlo Esto llamo yo La empanadera máxima Bueno Vamos a usar La historia esta Para que veáis La capacidad Que tiene De De tirar rápido Un poco tiempo Estoy buscando el incendio Si veis Le disparo a su preestructura Pero también Ahí estamos También estoy buscando el incendio Vale Me apunta No se quien me apunta Pero yo tengo que dar la vuelta 28.000 de daño Ya en un segundillo Siempre y cuando lo tengamos A tiro Vamos a seguir Tirándole Ahora vais a ver Las torretas delanteras Que rápido cambian Al otro lado Eso es lo que es Una maravilla La verdad que es divertido El bichejo Vale El caguero ya Capturando Perfecto Hidroacústica haciendo efecto No le vendría mal a esto Un consumible de duración De hidroacústica Que no se si lo tiene aquí El amigo Charlie Pero Ahí van los antiaéreos Perfecto 14 segundos de hidro Ahora tenemos que tener cuidado Y bueno Siendo que nos espoteamos A 9.3 Con una ocultación Bastante Potente Vamos a avanzar un poco Hacia las siguientes islas Vale Pero por detrás De esta croquetilla Quiero pillar al Curfus Entonces Vale Por ahí sale el Curfus Vamos a Tratar de darle encuentro Fijaros que ya tengo en breve El consumible El Curfus No me interesa el Napoli ¿Por qué? Porque está huyendo Si os fijáis Yo me espotearía Yo me espotearía Y tendría que empezar a meter aquí maniobras extrañas y tal Y no Lo que quiero es Hacerle daño de saturación al Curfus Que es con lo que vamos a ser Muy potentes Ahí vamos Ahí vamos Zap No me interesa tirarle La verdad Porque es muy duro Y va a ser más potente Vale El daño de incendio Ahí tenéis 40.000 Se ha acabado el consumible Vamos a cargar Zap Por si pillamos a alguien Por sorpresa Jugador pasa No empujéis cuando venga un destructor Frenad y dejad que pase Que él siempre tiene 145 en un segundillo Es que en ese sentido es brutal No me importa gastar los consumibles Prefiero gastarlos A que me sobren El carbón toca en contenedores Pidiendo contenedores Es decir Según tú vas jugando Te van dando contenedores Al completar misiones Y ahí dan carbón Tú pides carbón O sea cuando pides el contenedor Puedes decir Quiero carbón Quiero créditos Quiero señales Pues tú pides carbón Vamos a ver ahí que tal Si fijáis tiro dejando pulsado No con todas a la vez Porque voy corrigiendo un poco Vale Creo que es el momento De tirar otra hidro Vale Y ahora es el momento De pegarnos a esta croquetilla Todo lo que podamos Y echarle perro Al Yamato De hecho Fijaos que en breve Fijaos que en breve Tenemos Eso es Vamos a tirarle todo el veneno Ahí va Venga todo el veneno Quiero hacerle más incendios Vamos a intentar Vamos a hacer solo la prueba Vamos a acelerar ya Fijaos en lo que lee Tomar por saco Uno menos Vamos a cambiar a sap Vamos a tratar de despintarnos Quizás haya algún otro medio Carlui Pero Ahora mismo No recuerdo A ver si por aquí Alguien De la comunidad Te puede ayudar Con esa duda Yo es que Por ejemplo Tengo todos los comandantes Estos Buenos de carbón Que valía 170.000 cada uno Y Y que yo sepa Carbón Solo he sacado yo A través de contenedores Bueno también A veces Haciendo alguna misión Te dan carbón Pero No estoy muy pendiente De ello Es simplemente Ir jugando Y con el paso del tiempo Vas haciendo carbón Evidentemente La manera de acelerarlo Es pidiendo Carbón En contenedores Para que te llegue Más carbón Vamos a ver Bien Maravilloso Ahora me falta Trincar al Vamos a ver Si cogemos al Napoli Corre mucho el cabrón Pues nada El Bermond Vamos a probar La SAP contra el Bermond Vamos a ver Que tan eficientes Son contra un acorazado De lateral A esa distancia Le está tirando al Curfus ¿No? Nada Son más eficientes O me tiran El desgraciado Vamos a tirar Explosivas Mejor Vale Ahí me tira al Napoli No me interesa Me interesa Despintarme Y ahora Echarle perro Al Napoli Con Hay que pillarlo Como sea A ver si no lo conseguimos hacer Eso ha sido ¿Quién? Tengo que dar pro Hacia el Bermond Está clarísimo Pero a ese Hay que hacérselo Como sea Vale A Kazuki Se ha despintado Vamos a por el Bermond No me va a venir Nada mal Agüita eh Venga que le queda Un tiempo de recarga considerable Mierda Ahora tira con Con los cañones traseros Que tenía todavía Eso es Eso es lo que quiero yo Despintarme Que este cabrón Es muy peligroso Venga va Hay que cazar Se acabó la partida Bueno ha sido una partida interesante De Austin 70.000 Una partida muy normalita Incendios Bueno Hay partidas que podréis Tirar más con SAP Partidas que deberéis tirar más con AE 15 aviones Bueno Una partida muy normalita Y me lo he traído Como tengo otro Pues ya tengo dos Se hacen compañía Bueno Gering Shima Buf Mucho crucero Y mucho radar eh Radar del Worldsector Radar del Stalin Hay que tener cuidado Esto es para jugarlo Con mucha paciencia Muy Muy islero Y mucha paciencia Así que me voy a ir claramente A la A la isla de arriba Vale Porque en la A No interesa En la A Ellos se Ellos se meten aquí Bastante cerca Y tú solo te puedes cubrir Con esto Y como ellos Se tiran un poco Ya te hacen Y no eres capaz De retroceder Porque desde este lado También te cogerían En este hueco tan grande Retrocediendo Entonces Vamos a ir para Al otro lado Que es más fácil Muy buenas Titón Si os molesta El pájaro Me lo decís eh No sé si suena muy Muy molesto Por el directo Si es así Me lo decís Y lo tapo eh Fijaos que la velocidad Es muy buena Geryn Salim Ahora el momento Peligroso Es el momento De pasar esta isla De largo 106 segundos Se nos queda El respawn Madre mía Como le está dando Tocante Es que no le veo No le veo Y no me conviene Todavía aquí Disparar Seguimos acercándonos Al Worcester Vamos a cambiar Explosivas Que el Melker ese Poco le vamos a hacer Cosas Madre mía Y ya ha caído Uno 8 segundos De tiempo De vuelo Está bien Vamos a hacer aquí Un side scrapping invertido Vale Vamos a cargar SAP Y vamos a cambiarnos De sitio Un poco Hidroacústica Aquí por supuesto Para el Chima Y vamos a intentar Cazarle Veis ahí lo que os digo Hay que tener Mucho cuidado Con donde os paráis Vamos a ver A ver si podemos Hacer una pasada Y si podemos Tirar por ahí Unos torpedillos Lo que os digo Aquí es pegar Y Y girar o lo que sea Porque No es para que hagáis Un focus Cuando recargáis Cada 7 segundos Porque no es mucho Lo que vais a poder hacer Y vosotros Os vais a llevar Mucho daño Vamos a ver ahí Que no me ve nadie Giramos No No le damos Republic Si que le entramos Con Vamos a ver el experimento Si que le entramos Con SAP Y ese ángulo Va bien Antiaéreo Ahora si Es momento de tirarle Con SAP Deberían de entrarle Porque este Hemos dicho Que penetra 36 El Republic Tiene Ahí lo veis Ahí lo veis Vamos a seguir tirándole Mientras siga Gastando a rango 8 segundos De tiempo de vuelo Está muy bien Vamos a seguir Amargándole Ahí tenéis Las penetraciones Recuerdo 36 milímetros De penetración Fijaos Las penetraciones Si lo vais abajo No podemos dejar Pasar Esa ocasión Vamos Vamos a angular Huye Vamos a tratar De despintarnos Bueno Aunque con el radar No podemos Mucho cuidado Con ese tipo De Tiradas De Ojo eh Menos mal Que estaba tirando Marcha atrás Vale Al Stalingrad No le entraríamos Con Al Stalingrad No le entraríamos Con explosivas Entonces O sea Con un sap Entonces hay que elegir Las explosivas Ya volvemos A tener en breve La recarga Pero No podemos Adelantarnos Más de la cuenta ¿Vale? Porque todavía No está la cosa Nada clara No vemos Al Shima Vamos a dejar Que pase El Eliefe Vamos a poner Hidro Ahí lo tenéis Marcha atrás No hay prisa Que pasen Los torpedos Vamos a ir Acelerando ya Pero solo Adelante Un cuarto El Shima Enemigo Ha caído Entonces Lo que vamos Ahora Es aprovechar El camuflaje Para movernos Un poco Y a ver A quien Enganchamos El Molén Está muy En el límite Esta ley No le damos Ese Si que es un buen Objetivo Para rematar Ahora Ese no puede salir Vivo No sé si estáis Observando Que la balística Es una balística Cómoda Ese no sale Vivo Ya Bien Bueno Bueno pues Ahí veis Cuando tenéis Disponible El bus De recarga La verdad Que va muy bien Leer la wiki Antes de hacer Review Porque Toda la montaña Porque la verdad Que sobre todo Con barcos Que no conozco Me clarifica mucho Así que voy a leer Wiki Gente De barcos Que no jugas Y no conozco Leer la wiki Siempre ayuda Siempre la he leído Así que Para matar Varios pájaros De un tiro La voy a leer Aquí en directo En vez de leérmela Yo por mi cuenta Y después Haceros un resumen Ahí tenéis El en minoría Bien Fuera Hostia Putadón Fallo mío Me tendría que haber acercado más Cosas que nunca hay que hacer Esto que yo he hecho Se me ha ido la pinza Hay que enfrentarse Al angulado Y cuando ya os pase Por el lateral Tiradle los torpedos Lo que pasa Que se me ha ido la pinza Pero bueno Yo creo que Esta partida Ha mostrado bastante bien Las características De este bichejo Así que Esta quedará Para la Esta quedará Para la review No me hace falta Jugar más Se ha visto Errores y todo El que acabo de cometer No hagáis esto nunca Con un crucero No un duelo La de ar Para tirar Torpedos Lo que pasa Que se me ha ido La pinza Totalmente Bueno Vamos a salir Aunque se pierda Pero ha estado Bastante igualada Así que Compro Compro la partida Un segundito Gente Ahora mismo Vengo Comentad por ahí Lo que Lo que queráis Lo que pasa 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 Lo que pasa